Además de su arena blanca y mar color turquesa, la entidad quintanarroense es también uno de los destinos preferidos del turismo arqueológico. Quintana Roo tiene tres de los 10 sitios culturales más visitados por paseantes locales y extranjeros. El gusto de los turistas es por las antiguas ciudades prehispánicas de Tulum y Cobá y por el Museo Maya de Cancún. En la estadística 2021 de los museos y zonas arqueológicas con mayor afluencia, destaca que a Chichen Itza acudieron 2.3 millones de visitantes, a Tulum 1.5 millones, Teotihuacán 1.1, Cuba 466 mil y Palenque 418 mil personas. En los museos, los turistas prefirieron los nacionales de antropología con 576 mil asistentes, de historia con 386 mil y de las culturas con 107 mil. A la Algóndiga de Granaditas, fueron 77 mil y al Museo Maya de Cancún, 62 mil 566 turistas.